Bienvenidos a Politerrestres. En esta ocasión queremos compartir con ustedes nuestra experiencia viajando a partir del aligeramiento de las medidas sanitarias del primero de julio. Como hemos pasado toda la pandemia en Guadalajara y no podemos hacer mucho, ahorita nos vamos a las costas de Oaxaca para pasar ahí un tiempo indefinido. Ahorita nos encontramos en el aeropuerto de Ciudad de México, por eso hablamos un poco bajito. Acompáñenos a ver qué tal están las medidas de sanitización e higiene. Por fin llegamos al aeropuerto de Ciudad de México. Llegamos a nuestro destino después de nueve horas de viaje, son las tres y media aproximadamente. Hoy nos levantamos a las cinco y media de la mañana para preparar lo último que quedaba en la casa. Salimos como a las seis y media, ¿verdad? Más o menos. Pedimos un Uber. Lo único diferente es que traía cubrebocas, pero el carro era normal, no tenía ninguna pantalla en medio para dividirnos. El lugar del destino al que llegamos apenas abrió hoy sus puertas a los turistas y nos imaginábamos a ver si había mucha gente o no había y la verdad es que estaba a reventar el aeropuerto. De Guadalajara en particular. El de Ciudad de México no estaba tanto, no había tanta gente, pero en Guadalajara sí había muchísima gente. De hecho, el vuelo de Guadalajara a Ciudad de México estaba completamente a reventar. Sí, no había mucho control al entrar, al menos al de Guadalajara. Nadie estaba vigilando las entradas y justo ahí fue cuando nos dimos cuenta de todas las filas que había. Había muchísima gente y la fila pues eterna. Nadie estaba respetando la sana distancia, de hecho, no. La única diferencia es que algunos traían cubrebocas, algunos cubrebocas y carillas y muy poquitas personas no traían nada y nadie les decía nada. Lo gracioso que se me hizo cuando estábamos a punto de bajarnos del avión, que no nos podíamos bajar luego, luego, que teníamos que ir como en escalonada para respetar la sana distancia cuando ya llevábamos hora y media sentados a un lado, así pegaditos de dos extraños porque el espacio entre el asiento de un lugar y otro es mínimo. Yo creo que la capacidad del avión iba como al 80%, 90%, íbamos súper juntos todos y se me hace curioso que durante el vuelo estuvieron mencionando que el diseño de sus aviones ayudan a que la gente no esté cara a cara, pero pues literal, el diseño cuál es, tener el asiento justo enfrente de tu cara, ¿no? Y según ellos que utilizan unos filtros para limpiar el aire, no sé, o sea, puede ser que sea cierto. No dejaban espacio libre como en otros lugares, por ejemplo, las salas de espera para abordar. Ahí sí había un asiento libre, un asiento que decía cancelado para reservar la sana distancia, ¿no? Pero dentro del vuelo, pues no, entonces, ¿de qué sirve la sala de espera? Y otra cosa que noté es que no todos los locales están abiertos. Hay muchos lugares cerrados. Al llegar de Ciudad de México a Oaxaca, al aeropuerto, nos dimos cuenta que a pesar de que el aeropuerto de Oaxaca es más pequeño, hubieron muchas más medidas de higiene. Por ejemplo, al salir del vuelo, nos hicieron hacer una fila y a cada uno nos preguntaba un doctor que si habíamos tenido contacto con alguien que hubiera tenido el virus o diagnosticado y nos tomaban la temperatura. Yo creo que todo esto se basa en la buena fe porque no hay forma de comprobar que la gente efectivamente esté contestando de manera honesta. Claro. Y en nuestro caso, pues no hemos tenido contacto con alguien que haya sido confirmado, entonces no sabríamos cuál sería como la forma en la que abordarían eso. O sea, yo me imagino que o te regresarían o te harían una prueba o no sé qué procedería ahí. También nos parece que la razón por la que en Guadalajara hubo un poquito menos de medidas sanitarias puede ser porque apenas íbamos entrando al aeropuerto, no veníamos de ningún viaje. En cambio, al llegar a nuestro destino, pues puede ser que traigas, que transportes el virus de un lugar a otro. Puede ser. Ya lo veremos cuando regresemos a ver si en Guadalajara toman las mismas medidas que en el aeropuerto de Oaxaca. Sí, mi conclusión es que es más fácil salir de un destino que ingresar a otro. Otra cosa que notamos un poquito diferente del destino donde llegamos es que hasta hoy había un retén que impedía que los turistas o la gente que no era local pudiera pasar. Entonces, ahorita se levantó temporalmente. El destino donde nosotros vamos a estar está al 30% de su capacidad. La idea es que lentamente se vaya abriendo a más capacidad. Sin embargo, todo depende de cómo se vayan presentando los casos. También queremos mencionarles que este viaje no es de forma irresponsable. Nuestra finalidad no es simplemente estar viajando. La idea es que si no podemos hacer nada encerrados en nuestra casa, pues más vale estar encerrados en un destino paradisíaco. En todo momento que estuvimos interactuando con otras personas, traíamos cubrebocas, la careta, intentamos tomar todas las medidas posibles. La ventaja de un destino como en el que estamos, a diferencia de la ciudad, es que en la ciudad hay muchísima concentración demográfica, muy poco espacio, mucha gente. Y aquí, por el contrario, hay muchísimo espacio y muy poca gente. Entonces, es menos probable que corramos riesgo en un espacio abierto y cuando no hay tantas personas con quienes interactuar. Esto ha sido todo por este video. Esperamos les haya parecido interesante el proceso que seguimos para viajar de un lugar a otro. Si ustedes han visto la necesidad de viajar de forma reciente, platíquenos en los comentarios cómo ha sido su experiencia. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.